Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a otro videoblog. Me encuentro en estos momentos en las instalaciones de la Universidad San Francisco de Iquito, en una de las aulas. Al fin pude encontrar una pequeña aula que se encontraba vacía. Aprovechando que en la tarde no hay muchas aulas que se encuentren ocupadas, entonces, bueno, escogí esta de aquí porque está cerca del lugar en el cual estaba grabando el otro video. Lo que se hace en el otro video es que el sol comenzó a pegar muy fuerte y estaba empezando a dañar la imagen del video porque estaba empezando a ir la luz directamente hacia la lente de la cámara. Entonces estaba un poco así, empezando así a desenfocarse, entonces decidí suspender y además también el video se borró accidentalmente. Entonces hasta manejar y teclear un poco así táctilmente lo terminé eliminando. Entonces, bueno, no era así algo extraño, entonces bueno, decidí vamos a hacer otro video. ¿Qué quería compartirles en esta tarde, el día de hoy? Quería compartirles un poco el trabajo que he venido realizando ya concluido el mes de octubre y un poco los inicios de noviembre en el servicio de pasantía empresarial y aprendizaje y servicio. Entonces ahora mi tiempo prácticamente está dividido en ir a la comunidad santines y trabajar con los niños en la mañana y en la tarde dirigirme a las pasantías empresariales que están relacionadas con mi carrera profesional en el Centro de Reposo San Juan de Dios con el trabajo en el área de adicciones especialmente. Entonces quería seguirles compartiendo cómo ha sido mi progreso, mi experiencia en este mundo que es de la psicología, el campo laboral de la psicología y también así indicarles los proyectos que estoy próximo a realizar una vez que ya hay un poco más de espacio de tiempo en el cual yo me sienta un poco ya más disponible porque he fallado bastante con lo que es la presentación de videos, los proyectos que he tratado de realizar. Entonces ahora el tiempo se ha vuelto un factor fundamental y también escaso. Entonces a veces también necesito tiempo los fines de semana para organizar mis conocimientos en lo que respecta al examen complexivo porque ya se acerca el mes de diciembre en la segunda semana en la cual ya tengo que rendir los exámenes, entonces tengo que revisar nuevamente algunos temas, anotar, revisar los apuntes, anotar las características y señalar así las preguntas que posiblemente podrían ir a ese examen y encontrarme lo suficiente preparado para eso. Bueno, entonces había organizado un video sobre lo que es el acoso sexual, estaba, bueno, según mi parecer estaba un poco estructurado, sin embargo la extensión del video se fue hacia los 45 minutos, entonces creo que no es pertinente ni es adecuado hablar demasiado sobre lo que es un tema en el cual puede contener un poco más de estructura y en menos tiempo porque a veces también tú vas a buscar un video y a obtener información esperando que te la digan en el menor tiempo posible y con una gran cantidad de contenido. Entonces, una de las experiencias más valiosas que he tenido en mis pasantías profesionales, pre-profesionales en el Centro de Reposo San Juan de Dios, a cargo de mi supervisor, de mi tutor, que es el doctor Carlos Santamaría, un gran maestro, es que al momento de comunicar tú tienes que escoger las palabras adecuadas, las frases y transmitirlo de una manera adecuada, sin hablar demasiado del tema e indicarles a las personas qué es lo que estás tratando de decirle. Entonces, como primera regla me dijo que me aprendiera una de las reglas de la comunicación, que es imposible no comunicar, hasta a veces en el silencio tú comunicas muchas cosas, igual también cuando hablas demasiado comunicas igualmente muchas cosas, a veces es de un sentido desorganizado, pero es importante que utilices las herramientas de comunicación para transmitir un mensaje coherente, un mensaje estructurado y que sea un mensaje que las personas después de procesado te lo van a entender bien. Entonces, ahora lo que quería es compartirles de una manera más detallada cómo ha sido la experiencia de mis pasantías en los dos lugares e indicarles un poco los proyectos que estoy próximo a realizar, una vez que ya el tiempo esté de mi favor, ya tenga un poco más de tiempo disponible, porque a veces tratar de organizar ahora que ya viene el campo profesional, la vida profesional, el tiempo, es uno de los factores muy importantes y a veces también es una realidad decir que a veces no hay tiempo, pero bueno, tienes que tratar un poco de organizarte más en el tiempo, levantarte más temprano y sobre todo también acostumbrando un poco a dormir menos para ya acoplarte al nuevo ritmo de trabajo que poco a poco ya se irá desenvolviendo a través del tiempo, si es que tú escoges realizar tu maestría o decides trabajar cualquiera de los dos, tienes que elaborar un poco más tu horario de tiempo para que sepas que tienes que hacer, agendes tus actividades para que no haya sorpresas y si es que quieres salir en algún momento, hacer vida social, sepas distribuir ese espacio de tiempo y regreses sano y salvo a la casa, naturalmente. Entonces, ¿cómo ha sido mi experiencia en esta semana a través de lo que es PASEC? Como les mencioné hace algún tiempo, mis pasantías de aprendizaje y servicio las estoy realizando en el Centro de Educación Inicial Santa Inés, ubicado en la Comunidad Santa Inés del sector de Cumbayá. Voy de preferencia desde las 8 hasta el mediodía, en la cual trabajo 4 horas con estos adorables angelitos, pero de verdad el trabajo con niños, al menos de las edades de entre 3 a 5 años, es muy complicado, porque como ellos están empezando un poco a establecer esa conexión que hay entre lo que es la escuela y el hogar, están sufriendo cambios y todavía creo que batallen bastante con ese cambio, están a punto de sufrir porque después de que terminen el preescolar van a ir a la escuela, a muchos al colegio y tal vez muy pocos a la universidad, pero la meta es que también sigan con ese proyecto de educación para que alcancen una vida profesional más amplia y se preparan para el futuro. Entonces, en este campo del trabajo con los niños ha sido bien complicado, a veces muy cansado porque tengo que estar vigilando que no se muerdan, que no se golpeen, que vayan bien al baño, atender las necesidades del baño, evitar que entren en conflictos al momento de compartir los juguetes y también a veces actuar como una especie de enfermero, enfermera, cuando tienen algún dolor, cuando se golpean, cuando lloran, cuando a veces se sienten muy mimados, entonces hay que actuar un poco, pero en ese punto también está la profesora, la directora del Centro de Educación Inicial, que es Guadalupe, en la que me da una guía, por decirlo así, de qué actividades se deben realizar y cuál es la metodología importante que se les imparte a los niños. Entonces, ya ha sido un mes de lo que inició el año lectivo ahí en Santa Inés y entonces ahorita estamos entrando, finalizando lo que es el proceso de adaptación, es decir, si es que ellos se sentían muy tristes al momento que mamá o papá los dejaban en el centro de educación, entonces ahorita se van acoplando un poco para que se encuentren con sus pares, un poco para que ya desarrollen sus actividades, sus destrezas motrices, a detectar discapacidades, dificultades de aprendizaje y sobre todo también mantener lo que es el cuidado y un poco lo que es ya aproximarse a la educación, que va a ser la educación primaria. Entonces, trabajar en estos momentos con ellos ha sido una de las mejores experiencias, solo que como recomendación, si en algún momento quieren trabajar en una comunidad en la cual están niños a su cargo, sean muy creativos, sean muy pacientes y sobre todo también sean flexibles, porque los niños prueban bastante tu paciencia, entonces tú tienes que saber ser tolerante, tienes que ejercitar un poco el corazón de padre, el corazón de madre que llevas por dentro y sobre todo buscar formas de entretenimiento porque la herramienta principal que una persona tiene que utilizar al momento de trabajar con niños es el rol del juego y el rol de la paciencia y también ejercer un poco la autoridad porque a veces algunos vienen muy consentidos, creen que el mundo les corresponde a ellos, entonces hay que fijar límites, entonces ha sido una gran experiencia, le agradezco mucho a través de este video a mi mentora Guadalupe al compartirme toda esa experiencia y espero en lo que reste del año lectivo y el próximo año seguir trabajando y conociendo el maravilloso mundo de los niños. Ahora, cambiando de tema, en el aspecto de las pasantías pre-profesionales en el Centro de Reposo San Juan de Dios estoy aprendiendo a comunicar, estoy aprendiendo a utilizar las herramientas de comunicación adecuadas y a no perder el hilo de la concentración al momento de hablar. Entonces, un día estaba hablándoles a las personas de la sesión terapéutica de mis conocimientos, entonces me fui, me excedí, a veces también tengo la mala costumbre de hablar mucho y de perder el hilo del tema y entonces al momento que estaba hablando me tardé casi como una hora hablando de lo mismo y lo mismo, entonces sentía que las personas, los que estaban, las personas que estaban en el tratamiento no comprendían exactamente qué es lo que estaba tratando de decirles, pero sí buscaba un poco de alguna manera la participación, pero no fue suficiente. Después, cuando terminó la terapia, otro de mis mentores y supervisores en el centro, el doctor Carlos Santamaría, me dijo, a ver, lo que estás haciendo está bien, pero no lo estás haciendo de la forma adecuada. Me dijo que, de alguna forma, tú buscas comunicarles todo lo que tú sabes y ese no es el objetivo de la terapia, ellos no van a buscar qué tanto sabes tú, sino cuáles son las estrategias, los recursos, las herramientas que ellos necesitan para alcanzar su recuperación. Entonces, desde ahora, está un poco más facilitándose lo que es la comunicación, el compartir, que ellos hablen, que ellos señalen los principales aspectos emocionales, los principales aspectos físicos, los principales aspectos familiares y los principales aspectos espirituales. Cuatro puntos que se toquen lo que es esa sesión terapéutica, que es un tipo de terapia confrontativa en la cual ellos tienen que hablar de sus estados emocionales, de su progreso a lo largo de la semana. Entonces, indicando cómo se sienten cada semana en el centro de reposo y qué es lo que han aprendido y qué van a llevar, qué van a llevarse del centro de reposo cuando termine su terapia, cómo van a trabajar en lo que es en el hogar, cómo van a recuperar un poco lo que es su vida y qué pueden hacer al momento que se encuentren en un proceso de recaída o estén próximos con la necesidad de consumir. ¿Qué tienen que hacer entonces? Algo que es inevitable que he aprendido aquí en la terapia es que muchas personas están en la necesidad de recaer. Porque a veces se alejan mucho del grupo terapéutico, piensan, piensan que ellas solas pueden dominar a veces el problema, pueden controlar su enfermedad y en la realidad no es así. Entonces, a veces es importante acudir a un grupo terapéutico a seguir con los tratamientos para evitar lo que es la recaída. Y si hay un momento de recaída difícil y complicado, lo importante es que sepan ellos, que ya tengan una idea de qué es lo que debo de hacer si es que yo vuelvo a recaer, a dónde tengo que ir, a dónde no tengo que, qué es lo que no tengo que hacer si es que yo recaigo, cuáles son las mejores formas en las cuales yo puedo aproximarme a las personas que me estaban ayudando. Entonces, en este punto es muy importante tratar de capacitar a esas personas, tratar de que ellos descubran por sí solos, ese es el objetivo de la terapia, cuáles son las mejores formas de evitar su consumo y de continuar y de restablecer sus relaciones familiares, porque a veces también algunos tienen muchos problemas en lo que es su vida laboral, que es su trabajo, claro, naturalmente, su familia y principalmente sus relaciones personales con otras personas, alejarse totalmente de los viejos moldes, es decir, de las personas, de los sitios, de los lugares en los cuales ellos frequentaban el consumo y crearse un propósito de vida, que tengan un motivo por el cual ellos vuelvan a vivir y que se preparen para lo que es el futuro, que cuando salgan del centro y se enfrenten nuevamente a lo que es el mundo, ellos tengan esas herramientas que han aprendido en la sesión terapéutica y sepan utilizarlas, sepan trabajar el plan de 24 horas que está ahí, que dice solo por hoy, no. Entonces, y también la importancia de trabajar en grupos terapéuticos, alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos, o una sesión terapéutica que puede incluir la reunión con personas que están en proceso de recuperación y que también compartan las experiencias y cómo ha sido su progreso personal a lo largo de una semana. Entonces, coinciden bastante mucho las clases que yo tomaba de terapia de grupos, que el grupo es estructurante, le da un poco más de sentido a la persona y le da una orientación, regula un poco de cierto modo el comportamiento y hace que esa persona esté lista para promover fuerzas de cambio que sean permanentes y que estén así registradas en su mente. Entonces, eso sonó bastante un poco lo que decía el profesor y bueno, veo que se ha quedado un poquito. Entonces, al desglosar la teoría en la práctica, es más fácil llevar una buena terapia efectiva en lo que es estas personas que requieren bastante mucho cuidado y sobre todo mucho trabajo. Y sobre todo la comunicación que estoy tratando de aprender ahora es de acuerdo al ambiente. El ambiente terapéutico para personas en proceso de recuperación de adicciones es un poco manejar el lenguaje así común, un poco el lenguaje de la calle, el lenguaje grosero, a veces el lenguaje, la jerga que se utiliza. Y a mí me asombra bastante mi supervisor al doctor Carlos Santamaría porque él maneja también las estrategias de comunicación que en pocas palabras, él trata de decir un gran mensaje. Yo me quedo con uno de los mensajes que dijo el doctor Santamaría es que dijo que para que tú sepas que algo está funcionando tienes que sentir que está funcionando. Es decir, no ves la recuperación pero la sientes dentro de ti. Y una vez que tú dices yo siento que estoy bien, yo siento que me estoy recuperando empiezan las fuerzas de cambio actual y entonces se quedan instauradas y la persona está lista para iniciar una nueva vida. Una vida basada en lo que es la recuperación y la abstinencia que eso es lo que tienen que cuidar bastante. Y sobre todo la asistencia a grupos que ayuda a que las personas tengan un sentido, tengan un rumbo y que cada semana eviten el consumo de esas sustancias que va destruyendo naturalmente sus vidas. Entonces ahora de la mano, tanto la comunidad de Santa Inés como el Centro de Reposo San Juan de Dios me están enseñando mucho. ¿Qué me han ayudado a ejercitar? La tolerancia y la paciencia. La paciencia de transmitir mis conocimientos a las personas de la forma más adecuada. No esperan, ellos no esperan que yo les diga cuánto sé, sino están esperando cuáles son las mejores formas para que ellos administren su recuperación. Y en el cambio de los niños, la paciencia, sobre todo a enseñarles a ellos a través de lo que es, sería la psicología positiva, sería lo que es la disciplina positiva, no usar el castigo sino las palabras, y un poco lo que es la autoridad, la firmeza, cuando ellos están haciendo conductas que son inapropiadas, es decir, tratan de ganar terreno, ellos se creen más que tú, ellos quieren tratar de dominar el control, si no les das un juguete se ponen a hacer los berrinches, entonces tú sabes y detectas cómo trabajar con esos niños, qué es lo que deben de hacer, y el momento de reincorporarlos con otros de sus compañeros, y descubrir talentos, porque hay niños muy talentosos que poco a poco van despertando sus habilidades, sino que como son niños, pues ellos están ocupados, están focalizados en jugar, en ir a la escuelita a aprender ciertas cosas, pero sobre todo a conocerse con sus pares. Entonces, esta gran experiencia de trabajar en estas pasantillas y que haya coincidido en este semestre con lo que es el examen complexivo y la preparación ya para terminar mi carrera en el aspecto educativo y clínico, me ha servido de bastante y me va a servir si es que en algún momento yo tengo que transmitir estos conocimientos de una manera más efectiva hacia lo que es el público, que son ustedes, incluso conmigo, y aplicar estos principios de vida que me pueden servir a lo largo de mi carrera profesional, para llevar a cabo mejores estrategias terapéuticas, y también si en algún momento tengo que ejercer la docencia, contribuir a mis estudiantes, que ellos sepan cuál es la mejor forma en la cual deben intervenir, ya sea aquí en la universidad o en su campo profesional. ¿Cuáles han sido los nuevos proyectos que estoy pensando hacer? He estado tratando de incorporar estos videos a un blog para tratar de compartir lo que es mis conocimientos con la comunidad y sobre todo estos videos para que muchas personas estén motivadas a continuar con ese gran trabajo. Me quedo también con algo que nos enseñaba nuestra profesora de aprendizaje y servicio, que qué es lo que deberíamos hacer como ciudadanos responsables con nuestra comunidad. No esperar que todo llegue a nuestras manos, sino también ser parte de esa fuerza de cambio, de promover esa participación ciudadana con el objetivo de hacer que la comunidad crezca y a través de ese crecimiento ver que el gobierno sepa que nosotros somos los promotores del cambio y que nos ayude con recursos para que toda esa educación tenga un incremento sustancial. Entonces una gran calidad de educación nos va a beneficiar tanto a los niños como a nosotros. Los niños van a crecer en un ambiente educativo con más conocimientos, con más preparación, con menos puntos débiles en lo que es las estrategias de educación y sobre todo las personas que están educando van adquiriendo más experiencia, como trabajar por ejemplo con niños de inclusión, como por ejemplo que tienen dificultades en el aprendizaje, dificultades en el ámbito motriz, también si es que tienen, no recuerdo el nombre, pero ya no se le considera como discapacidades, bueno también serían las discapacidades intelectuales, las dificultades de aprendizaje que algunos niños manejan y que a veces también llegan al centro de educación. Entonces un poco la inclusión, cómo trabajar y eso puede ser un punto muy crucial porque si tú tienes una comunidad en la cual se encuentran muchos niños de diferente ámbito y de diferente estatus social y de diferente condición psicológica, ese puede ser un punto para que si esa comunidad sigue creciendo, el gobierno va a entregar más recursos, va a entrenar más profesionales para que sepan qué hacer con esos niños y cómo funciona el proceso de inclusión. Entonces es un motor de arranque, entonces nosotros debemos hacer esos pequeños engranajes que van a entrar en ese sistema de arranque para que todo siga funcionando, para que tenga más potencia. Entonces mis videos quiero que sean ese motor de arranque para que muchas personas contribuyan a su comunidad, se preparen bien en el ámbito profesional y sobre todo en mi área de psicología con orientación clínica, es que nosotros también al momento de brindar estrategias terapéuticas, al momento de hacer terapia, sepamos qué es lo que necesita el paciente. Entonces que tenga una colección de herramientas y que de esas herramientas que nosotros le entregamos, él se adapte a las que mejor le gustan a él, a las que mejor le sientan a él y que cuando ya esté recuperado, al momento de que haya un problema, una recaída, él utiliza esas herramientas y evite el problema, y evite sentirse decepcionado, y evite el suicidio, y evite la recaída, y evite lo que es el abuso, y evite muchas cosas. Y sobre todo que también sepa que si en algún momento no puede, que pida ayuda. A veces también decía el terapeuta, el doctor Carlos Santamaría, que a veces somos muy orgullosos y no pedimos ayuda. Yo en lo personal también sí me considero una persona que a veces no le gusta pedir ayuda por el hecho mismo de que me crea autosuficiente y no es así. Ahora está cambiando mucho mi perspectiva. A veces cuando yo no sé qué hacer, necesito pedir ayuda. Y eso es natural, eso también tenemos que tratar de enseñarles a las personas. La forma en la cual pedimos y solicitamos ayuda nos sirve porque vamos creciendo, vamos aprendiendo, esta fuerza de cambio es mutua. Yo aprendo del paciente y el paciente aprende de mí. Y cuando se produce eso, es un cambio sustancial. Ese motor de arranque tiene más potencia y entonces como sociedad vamos creciendo. No vamos evitando ser una sociedad que se queja y vamos promoviendo ser una sociedad que genera fuerzas de cambio, que genera responsabilidad, contribución social y nos preparamos para un futuro en el cual si necesitamos de grandes proyectos, nosotros ya tenemos los esquemas y solamente lo que necesitamos es trabajar en equipo y promover ese cambio. Este ha sido mi video de hoy. Bueno, me he demorado un poco menos en relación a los anteriores videos. Espero que les guste. Mi experiencia la comparto con ustedes para que ustedes también encuentren en mi experiencia sus fortalezas. También tomen de mí las herramientas que yo les he señalado. Creo que tienen que buscar bastante por ustedes las estrategias de comunicación porque a veces también la forma en la que decimos las cosas es muy importante. Entonces, la forma también cómo la decimos y el momento en el que la decimos es la clave para que las personas nos entiendan y puedan comunicarse y puedan señalar cómo es que se encuentran. Porque la herramienta del psicólogo no es el hablar. En parte lo es, pero es importante desarrollar un buen oído, saber escuchar y saber devolver lo que el paciente nos dijo. Entonces, les agradezco mucho por este video del día de hoy. Espero verlos muy pronto con los proyectos del blog, de colocar todas mis experiencias en un blog y también a través del video y seguir creciendo como terapeuta para brindar un servicio profesional, una terapia eficaz, efectiva, que va a ser evaluada por profesionales y que está dirigida para ustedes como comunidad. Los veo en el siguiente video, que puede ser la siguiente semana y les deseo una gran tarde. Y si están viendo este video, psicólogos, los animo a que sigamos trabajando por el bien de nuestra comunidad, brindando un gran servicio profesional. Estamos ayudando a las personas, otorgando ese servicio, en el cual nosotros nos preparamos de una manera eficaz, adquirimos los conocimientos, tenemos a cargo personas que se encargan de enseñarnos y sobre todo es un proceso de transformación de vida, que va a nuestro ritmo. Promovamos esas fuerzas de cambio y sigamos con esa contribución social a nuestra comunidad para desarrollarnos, para volvernos cada día mejores y para seguir con esa gran labor. Nos estamos viendo en el siguiente video y les deseo lo mejor en esta semana. Trabajen, expuérsense, dedíquense tiempo para ustedes. Así como trabajan también, dedíquense un poco de tiempo para el ocio y nos vemos en el siguiente video.